Cuando pasa eso, hay que contar la tarjeta. Pásela otra vez, la tarjeta está bien. Tengo que contarla, no, 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 porque suelte esas tijeras. Pague sus deudas, Randy. Es Sandy. Sandy, eso es un nombre de mujer. Yo soy Sandy, me llamo Sandy. Está de coña, ¿verdad? Señor Patterson no asistió a su juicio en Florida hace tres días. Si en mi vida he estado en Florida. Trae la ficha. Es la criminal que le ha robado la identidad. Uh, vaya, es... ¿Una mujer? Sandy Bigelow Patterson. Every day I'm hustling, hustling, hustling. ¡Belonazos, cabrón! ¿Y qué van a hacer? ¿Ir a por ella? Bueno, tendría que estar aquí mismo para poder hacer algo. ¿Esa es la nueva política de la policía? ¿Y si yo voy a Florida y la traigo? Me devolverán mi identidad, ¿no? Papá, la tele está rota. Y voy a arreglarla, por eso me voy de viaje. Es una locura, no vas a perseguir a delincuentes. Puedo con ella, es como un hobbit. Es como ir a por vivo. ¡Te pillé! Sandy Bigelow Patterson. ¿Podemos hacerlo por las malas o por las buenas? Yo preferiría por las buenas. ¡No te resistas! ¡Peleas como una nena! ¡Sandy! ¡Me encantaba esa guitarra! ¡Voy a demandarte! ¡Eso no es por las buenas! ¡Le robaste dinero a Paolo! ¡No me... Ven conmigo a Denver y no presentaré cargos. ¿Te encantará? Ahí nadie te pega tiros. No tienes pruebas. ¡Eh! Puedo pasarme todo el día así. Es que eres geniata. ¿Va todo bien? Estoy en ello, cariño. Nos vamos. Voy a contarte lo que pasa. A Sandy le gusta mirar. No, 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 no. No puedo perder de vista a esta mujer. Impresionante. Eres diabólica. Gracias. ¡Estás loca! No es un cumplido. Lo sé. Te ha atropellado un coche. Es que no eres humana. El truco está en relajar las piernas. Lo leí en Wikipedia. ¿Qué tal un poco de música? My milkshake... My milkshake brings all the... Walk 500 miles. ¡Uy, esa me la sé! ¡Uh! Barracuda. ¿Estás bien? ¡Uy, esa me la sé! ¡Uy, esa me la sé! ¡Uy, esa me la sé!